Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Vino bien esas reuniones en los discipulados, donde se le instruyó a los hermanos que vengan más churros los sábados. Algunos le decían, hermano, pero vos querés o no cortejarle a una hermana, le decían, ¿verdad? Y el tipo siempre ahí con su remera de fútbol, ¿verdad? A veces algunos venían con su todoterreno. Entonces él les recomendó, hermano, querido, ahí los sábados ponete con facha, entonces eso te va a ayudar mucho. Miren un poco, tigre, ¿cómo está tigre, querido? Así que les veo bastante bien, churrazo a los hermanos. Hoy tenemos un evento especial después del culto. Creo que solamente los que se inscribieron van a poder estar por una cuestión del protocolo de salud. El sábado pasado teníamos que festejar el Día de la Amistad, pero tuvimos el imprevisto del clima. No estábamos seguros si es que no iba a llover y también hacía mucho frío. Y tremendamente hoy Dios nos ayudó con el clima, ¿verdad? Inclusive hasta hace calor vamos a poder estar bien distendidos. Así que ese día la prédica se tenía que tratar sobre el amor fraternal. Y hoy vamos a predicar sobre eso, el amor fraternal. Tengo el privilegio también que Rebeca Rojas está nada más y nada menos que escuchando mi prédica. Eso es un gran desafío, como siempre dice mi querido Pastor Emilio. Un desafío es cuando tu esposa está escuchando tu prédica, ¿verdad? Porque todo el día te ves, ¿verdad, Rodi? Tremendo. Bueno, el Pastor Emilio estuvo predicando sobre el amor, el mayor de los dones, la vez pasada, el domingo. ¿Quiénes escucharon esa prédica de los dones espirituales? Muy pocos escucharon sobre el amor que es el don que está por encima de todos los otros dones. Con el amor nosotros logramos cumplir nuestro propósito en la vida. Y el mayor de los propósitos es ser imagen de Cristo. Y como Dios es amor, entonces es la mejor manera de poder reflejar a Dios. Ahora, hay que entender una cosa, el amor no es algo abstracto. El amor es algo que evidentemente tiene que manifestarse de una manera física. Por eso la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Porque dio. Cuando Jesús vino, dice que Él era la imagen misma de Dios, el reflejo, el carácter de Dios. Y Jesús, ¿qué empezó a hacer? Deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras de las tinieblas. Literalmente, Jesús no solamente se ocupó de las necesidades espirituales de la gente. Porque Jesús tranquilamente podía venir a hablar de la salvación. Decirle a la gente, miren, son pecadores, el reino de Dios ha venido, arrepiéntanse. Pero también vimos que cuando la gente tenía hambre, Él se compadecía y le daba de comer. Cuando la gente tenía miedos naturales, como también cuando pasó con la tormenta, Jesús se levantó y calmó la tormenta. Porque Él estaba durmiendo, tal vez esa tormenta iba a cesar en algún momento dado. Y los muchachos nomás estaban así de nerviosos, ¿verdad? Pero Él se levantó y agarró y le dijo a esa tormenta que se tranquilice. Y todo quedó en paz. También hizo una cosa increíble. Le sanó a los enfermos. Le dio libertad a los oprimidos, a los quebrantados. Confrontó también a los fariseos, que ellos eran muy selectos de quienes podían ser parte de la sociedad. O sea, vistos en la sociedad de una manera buena. ¿Verdad? Por ejemplo, estaban los publicanos, los pecadores y otro tipo de gente en la sociedad judía. Y como ellos eran muy cerrados, no le daban apertura. Ellos no podían entrar a ciertas actividades, no podían ser parte porque eran muy selectos. Como eran pecadores, entonces se paraba. Y Jesús que hizo, vino también a traer un cambio radical en eso. Es decir, y con todo esto hago un resumen solamente para decirte que el amor tiene que mostrarse. El amor no puede ser algo que uno diga de palabra solamente. Uno tiene que mostrar y hacer. Entonces, el título de esta prédica es el amor fraternal. Ustedes pueden buscar ahí en su diccionario Google, como yo lo hice también, qué significa fraternal. Fraternal tiene que ver con algo de sangre. Como si fuera que alguien es tu hermano. De ahí es que la palabra de Dios usa que tenemos que tener amor fraternal. De ahí es que nos empezamos a llamar entre hermanos. Había sido. Bueno, ya sabía ya porque la había leído muchas veces en la Biblia. Pero ustedes saben por qué se dicen hermanos los unos a los otros. Porque somos puestos y colocados en la familia de Dios, dice la Biblia. Entonces, dice que tenemos que tenernos un amor fraternal. ¿Cómo es el amor fraternal? Es el amor familiar entre hermanos. Así como vos le amás a tu hermano, así también tenés que amarle a estas personas que están viniendo acá en este culto y que se identifican con Cristo y son parte de la iglesia. La palabra de Dios dice, ya no hay diferencia entre esclavos, ricos, es citas, cita una gente, una persona que eran parte de un pueblo y de otro pueblo. Ya no hay diferencia entre judío, cristiano, entre hombre y mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. O sea que acá hermanos la palabra de Dios nos dice que al que es rico y al que es esclavo, literalmente en la cultura de la época, ahí sí había una diferencia. Porque ahora nuestra diferencia es rico, pobre, cosas así, que no se ve tanto tampoco. Porque después en las ropas prácticamente todos usamos la misma ropa, ¿verdad? Salvo alguno que quiera mostrar abiertamente que tienen un poder adquisitivo demasiado grande y usan esas ropas de marca impresionante, así luego gigante acá. Ahora creo que en Netflix estrenó una película de una marca así, ¡fum! Dice así, gigante. Entonces, esa gente prácticamente te quiere mostrar su poder adquisitivo tal vez, ¿verdad? Pero vemos que tal vez los hombres más ricos también se visten así, jean, remera, no hay tanta diferencia. Pero en esa época el esclavo era literalmente alguien que trabajaba como, o sea su vida era esclavo, no se pertenecía a él mismo. Le pertenecía a otro. Y si vos tenías la ciudadanía libre, por ejemplo, tu estatus social era totalmente diferente. Ahí entre los romanos, por ejemplo, se conocían las diferencias y los estatus sociales. Estatus civitatis, por ejemplo, era que vos tenías todos los derechos como ciudadano romano. Por eso Pablo apeló y él dijo, yo también soy ciudadano romano. Entonces, el juicio por el cual él tenía que pasar ya no era un juicio normal. Tenía que pasar por el juicio como los romanos. Un trato preferencial. No así como los esclavos y eso que voy a defenderle hasta disponer de la vida, de sus hijos, no le pertenecía a ellos. Pero en Cristo Jesús dice la palabra de Dios, somos iguales. Tenés que tener un amor fraternal con la persona que está a tu lado. Si vos decís que la persona es la persona más hábil del mundo, vos tenés que tener un amor fraternal. Dice, permanezcan el amor fraternal, dicen deberes cristianos en Hebreos 13.1. Bueno, ¿saben lo que significa esa palabra permanecer en el griego? No es algo emocional, no es algo que ocurre en el momento, no es algo porque vos sentís, sino es algo que es probado, es algo que permanece con el tiempo, es algo que tiene fuerza, que si vos le sacudís es algo que va a continuar quedándose. No sé si ustedes vieron el tema de los edificios que cayeron en Miami. Yo le llegué a escuchar ahí a un ingeniero que hizo todo un estudio y el problema era porque supuestamente no tenían, supuestamente digo porque no vi toda la investigación, porque no tenían vigas. Entonces él hizo ahí un ejemplo con una maqueta, lo que tenía viga, literalmente vos le sacudía y se quedaba. Y él hizo todo eso con así unos palitos de madera nomás. Y lo que no tenía viga hizo así, brum. Entonces cuando hablamos de que permanezcamos en el amor fraternal, habla de algo que no es emocional, que es fuerte, que tiene un arraigo. Y ese arraigo está en Cristo. Eso es para los que hemos nacido de nuevo, lo que hemos sido colocados a la familia de Dios. En 1 Corintios 12, cuando habla justamente de que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Dios dice que te coloca en el cuerpo de Cristo y vos literalmente sos parte de Cristo. Por más que el cuerpo tiene diferentes miembros, somos todos uno. Y el cuerpo, dice, el dedo se duele también cuando le duele el ojo. Y así todos los dolores de una parte del cuerpo también tienen que ver con la integridad, con la unidad. Después vamos a hablar obviamente de los factores prácticos, pero estoy haciendo primero la base de esto. Entonces, cada uno de nosotros fue metido al cuerpo de Cristo. Estamos unidos los unos con los otros y estamos unidos a la cabeza que es Cristo. No nos pertenecemos literalmente a nosotros, sino que le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Cómo ya quiero hablar de los aspectos prácticos? Pero tengo que seguir en esto, ¿sí? Somos todos uno en Cristo Jesús. Yo le estoy hablando a los cristianos. Todo aquel que se identifica con Cristo, y hoy tenemos Santa Cena, es una persona que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Esa palabra Señor es literalmente como su dueño, como su amo. No solamente un simpatizante, no solamente alguien que se alegra con las cosas espirituales que Dios le puede dar a través de una comunidad evangélica, sino una persona que está dispuesta a llevar la cruz y morir por Cristo. Cuando Cristo, como el amo, le dice algo, Él obedece y hace. Por lo tanto, en la palabra de Dios nos está hablando de que nosotros debemos ser literalmente uno y debemos tener un amor fraternal. Amarnos como hermanos, y ese es literal. Así como le amás a tu hermano, así como estás dispuesto a darle un riñón a tu hermano, la palabra de Dios nos enseña que entre los cristianos debe haber ese amor, aún inclusive más que el de la familia. Es tremendo. Y esto tiene mucho que ver con la unidad de la iglesia. Porque el amor hace, como Pablo dice en esa misma porción de la Escritura, que no lo voy a leer, voy a leer en las partes prácticas, y ya conocen, pueden leer en 1 Corintios 12, dice que el amor une a las coyunturas. El amor une al cuerpo y a las partes del cuerpo. Si nosotros no tenemos amor, dice la palabra, no tenemos nada absolutamente. En 1 Pedro, también en Juan, dice que el amor fraternal es lo que debe ser el distintivo de un cristiano. Entre los judíos estaban todos los que se circuncidaban del prepucio. Entonces, ¿cómo sabían que era un judío? Le levantaban así el cosito y se veía su tema. Entonces, este es judío. Pero Pablo dijo que era una circuncisión del corazón. Lo que distinguía a la familia cristiana era el amor. Como dicen Juan, esto es lo que va a distinguir a ustedes de los demás. El amor que se tienen unos a otros. ¿Ok? Eso hace que se marque la diferencia. En muchos grupos sociales, la gente se junta porque les gusta la manera de... Le gusta el fútbol. A los que les gusta el fútbol están todos en un lado. A los que les gusta el rugby, a los que les gusta la ciencia, a los que les gusta esto. Se juntan así y hacen logias y todo lo demás. Pero en la familia cristiana es diferente. Un cerrista, un olimpista, un colorado, un liberal deben amarse literalmente como hermanos. Estar dispuestos los unos a los otros a servirse. A dar lo mejor que uno tiene. Porque está unido a Cristo Jesús. Uno de los deberes de la iglesia cuando se junta, en realidad podrían ser tres. La mayoría de las teologías sistemáticas que ustedes estudien van a encontrar. Cuando empiezan a estudiar en la parte de eclesiología van a encontrar que el propósito básicamente de la iglesia es exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Básicamente, literalmente les digo, busqué ahí en varias teologías sistemáticas, en eclesiología, exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. A veces nosotros nos equivocamos y hacemos solamente las dos. Exaltar a Dios y evangelizar a los perdidos. Venimos a la iglesia, exaltamos a Dios, adoramos a Dios y evangelizamos a los perdidos. Nos enfocamos y damos todas nuestras fuerzas a veces a eso. Hoy yo quiero hablar de algo especial, el amor fraternal que sería, que entraría en edificar a los creyentes. Si el amor fraternal es literalmente amarle a alguien como si fuera tu hermano, vos tenés que mirar al que está a tu lado como si fuera tu hermano de sangre. La palabra de Dios nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. vivir en armonía unos con otros, recibirnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, servirnos los unos por los otros, soportarnos los unos a los otros y las respectivas cargas de los otros, ser pacientes unos con otros, ser amables unos con otros, perdonárselos unos a los otros. estimar a cada uno como superiores a uno mismo, decirse la verdad unos a otros, alentarse unos a otros, tomar lo bueno de los otros y seguir lo bueno de los otros, estimularlos unos a otros en buenas obras y en amor, confesarse los pecados unos a otros, orar unos por otros, ser hospitalarios y ser humildes unos con otros. Esas son las características del amor fraternal. La ventaja de predicar en invierno es que no te da tanta sed cuando hablas y ahora te da sed. Entre paréntesis. Bueno hermanos, nosotros tenemos el deber de amarnos literalmente como Cristo amó a la iglesia. La Biblia pone muchísimos ejemplos y somos uno. Así que tenemos un desafío grande. Esto que yo te tiré son prácticamente en líneas generales una lista que ya vamos a leer y vamos a analizar y les pido a todos que abran su Biblia en Efesios. Perdón, hechos, ¿qué dije? ¿Dónde estoy? Hechos es la parte práctica. Efesios es la parte práctica. Ahora yo le voy a mostrar el distintivo de la iglesia cuando arrancó la fe. Esto es tremendo hermano, ¿ok? Hechos 2 Hechos 2 41 Hechos 2 41 Miren que la palabra de Dios dice que el distintivo de un hijo de Dios es esto. El Señor dice les doy un nuevo mandamiento que se amen unos a otros. No podemos amar verticalmente a Dios si nos amamos horizontalmente. Está unido esto. Vertical es yo y Dios no puedo yo tener una vida de de burbuja espiritual. Eso no existe en el cristianismo. Eso es budismo. Eso es hinduismo. Eso es es reiki yoga no sé reiki divinidad si vos no no amas a la persona que ves y no haces algo. El amor sí o sí tiene que hacer algo. Entonces como nosotros somos el cuerpo de Cristo literalmente Cristo ¿dónde está hoy ahora? en el cielo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿y quién es la mano el pie el oído el corazón los ojos de Jesús? ¿Quién es? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Viene del término griego eclesia que significa asamblea constitución de los creyentes o la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que si Dios quiere ayudar a los pobres ¿qué va a hacer? ¿va a enviarle al arcángel Gabriel? Si Dios quiere darte palabra de consuelo quiere darte ánimo quiere exhortarte quiere confrontarte quiere enriquecerte espiritualmente o tal vez tal vez que te ayuden de otra manera ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿va a enviar a un ángel del cielo con una pepita de oro? ¿va a traerte un mensaje celestial a través de un email? No va a usarle a Juan Pérez que se congrega en MQB y vos sos ese Juan Pérez varón pero como Dios te conoce antes de la fundación del mundo tenés nombre Juan Pérez es un ejemplo ¿ok? ahí vos le metes Cristian Mesa Julio Toto me estoy olvidando del nombre de este gran varón Pablito de mi amado Pablito así literalmente Dios te va a usar a vos vos sos la iglesia de Cristo vos sos su representante y vamos a ver vamos a ver como era la onda dice así que los que recibieron su palabra el apóstol estaba predicando con la unción del Espíritu Santo dije Hechos 2 41 para los que no escucharon ahí en el Facebook los que están mirando de Alemania ya estarán durmiendo los que están en Alemania Hechos 2 41 42 pero quiero comenzar en el 41 para que entiendan el contexto que Pedro predicó y ellos se arrepintieron y que pasó ahí fueron bautizados si o si tenés que identificar con Cristo cuando te arrepentís de tus pecados vas a venir a las aguas bautismales voluntariamente porque Cristo te te convenció a traer el Espíritu Santo te mostró tus pecados y simbólicamente lo que hizo en el corazón vos lo demostras en las aguas bautismales y qué pasó con ellos y perseveraron en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegrías y sencillez de corazón si vos sos cristiano hermano y así comenzó la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles quiere decir que lo primero que hacían como les digo esa palabra perseverar no fue una fe emocional la que ellos tuvieron esa fe produjo algo en ellos que hizo que sean totalmente diferentes dice que se dedicaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles es decir eran dedicados a Cristo porque en medio de las persecuciones y las dificultades que estaban atravesando en esa época los cristianos ellos perseveraban que quiere decir esto que fue inamovible no fue un sentimiento no fue algo que surgió así ahora le decidió seguir a Cristo no persecuciones situaciones difíciles y al ver recibido a Cristo obviamente una de las cosas que hace la iglesia es la doctrina de los apóstoles y obviamente esa doctrina de los apóstoles era el antiguo testamento la revelación que Jesús le había dado en esos 40 días que él estuvo y lo que tenemos obviamente en el nuevo testamento verdad porque eso fue es la revelación que Dios le dio a los apóstoles así que ellos perseveraban en eso y acá está donde nos toca a nosotros la comunión unos con otros y de ahí aparece la palabra coinonía que yo quería saber de dónde lo que venía esa palabra cuando me convertí a cristianismo porque yo venía y vamos a ir a una coinonía coinonía decía yo que es eso y después obviamente como como tenemos sentido común entendí que la coinonía era estar entre todos los hermanos comunión unos con otros comunión o coinonía es literalmente compañerismo estar juntos la iglesia literalmente arma una comunidad es la asamblea es estar en compañerismo es el lugar donde uno edifica la iglesia es el lugar donde uno crece es el lugar donde uno se santifica es el lugar donde uno recibe la instrucción de sus pastores después dice el partimiento del pan en las oraciones eso se refiere obviamente a que ellos literalmente se reunían también para recordar el sacrificio de Cristo pero más abajo vemos que ese que ese partimiento del pan incluía algo más que la celebración de la santa cena literalmente había un ministerio de asado no solamente entre los amigos porque Jesús le había enseñado a ellos cuando ustedes hacen banquete porque los fariseos tenían acostumbrado a hacer banquete entre ellos para discutir de teología y de otros temas religiosos y solamente estaban involucrados lo que ellos querían y la invitación pero Jesús le había enseñado a ellos que también debían partir el pan con aquellos que nunca iban a poder retribuirles es decir también con los que tenían necesidad ¿por qué? porque ahora ellos ya consideraban a los que estaban de la fe como hermanos en Cristo tenían un amor fraternal a ese que estaban con ellos ya le dejaron de ver como un simple conocido sino le veían como un hermano de sangre y mucho más porque era por Cristo y ahí podemos ver que ellos decían que estaban juntos una cosa más estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno cabe mencionar y aclarar que esto no se trataba de una de la semilla del comunismo o del socialismo no tiene nada que ver porque ellos lo hacían voluntariamente y también no es que se quedaban sin casa porque después vemos que ellos se reunían en las casas perseveraban en el pan en las casas o sea ellos lo hacían voluntariamente y también estuve leyendo ahí en el griego o sea no leí en el griego literal pero en el comentario decía en el griego obviamente que eso significa algo continuo o sea a medida que había necesidad no es que lo hacían vendieron todo y vamos a repartir todo en común y tengamos todo en partes iguales mucha gente que cree que entiende la biblia y hace una exégesis terrible dicen que la biblia habla de este tema de socialismo y comunismo y no es así y deben de entender lo hacían voluntariamente no es que el estado le estaba exigiendo ni los apóstoles le estaban exigiendo porque se acuerdan cuando Ananía y Zafira vinieron para decirle que vendieron unas cosas y se quedaron con otras el apóstol le dice pero acaso esto no se quedaba con ustedes eso era voluntario nadie les pidió a ustedes que hagan esto o sea la iglesia no te obliga a esas cosas por lo tanto era voluntario y eso es lo que quiere mostrar el escritor de hechos cuando escribe esto no que había un socialismo un comunismo quiere demostrar que voluntariamente ellos entendían la necesidad de sus hermanos por lo tanto eran capaces de ser desprendidos con las cosas materiales cuando veía que unos hermanos tenían necesidad porque ellos dejaban de verle como personas conocidas sino que ya se daba la fraternidad porque cuando vos ves que tu hermano tiene necesidad ¿qué haces? no es que le das un amor abstracto y espiritual y tócalo Señor le decís no anda tocale te dice el Señor y anda dale te dice el Señor como dice en Santiago ¿no es cierto? estamos quitando los principios porque este es el momento donde yo estoy haciendo una cosa que me encanta hacer pero mi esposa es más especialista le estoy agarrando y poniendo el algodón para poder inyectarle algo para que no les duela tanto ¿ok? gloria a Dios gloria a Dios el Señor también cuando confronta en el apocalipsis vemos que hace una cosa espectacular le dice todo lo bueno primero para después explicarle la vacunita es como cuando le decía al niño quédate mira ahí mira ahí clean y a los bebés lo que es simpático cuando se les vacuna pues están ahí y de repente se transforman su cara pero si vamos a llorar vamos a llorar de alegría porque Cristo tiene su palabra y obviamente la intención de Dios siempre ¿cuál es? restaurarnos si Dios nos muestra el pecado ¿cuál es la intención de Dios? restaurarte activarte para el reino de Dios volver a hacer que lo que estaba lo que estaba torcido se enderece y vuelvas a caminar en la fe entonces vemos que estos varones estaban comprometidos con las necesidades de su hermano según la necesidad de cada uno dice ¿ok? si ellos no estaban juntos ¿cómo se iban a dar cuenta de las necesidades de los hermanos? si vos no estás con la gente acá en la iglesia ¿cómo te vas a dar cuenta de las necesidades de los hermanos? si vos venías a tocar tambo acá en la iglesia venías a escuchar la prédica de nuestros amados predicadores y después te mandás a mudar sin comprometerte con los hijos de Dios eso hermanos queridos no es ser cristiano y si no estás junto con los hermanos ¿cómo vas a darte cuenta de lo que él necesita? Dios nos llamó a estar en comunidad la iglesia siempre fue una comunidad acá yo te estoy hablando del comienzo de la iglesia cuando eran bebecitos una vez más la palabra perseveraban unánimes dice porque vos podés perseverar pero no estar unánimes unánimes estar unidos en un solo espíritu una sola mente un solo sentir cuando veían que el hermano estaba débil espiritualmente o que el hermano tenía falencias espirituales o económicas o de salud nos estaban murmurando viste fulano lo que peca realmente no se consagra tanto al Señor no es tan no es tan devoto a Dios y empiezan ahí tic 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 y no se van a hablar con el hermano para decirle che hermano ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo puedo ser de edificación para tu vida? como dice la palabra en amor en mansedumbre ¿verdad? y uno además dice partiendo del pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón eso es hermanos el comienzo de la iglesia de Cristo el amor fraternal que se veía entre ellos obviamente tampoco hay que idealizarle a la iglesia primitiva porque tenían sus falencias también pero de esto nosotros aprendemos para ver cómo deberíamos comportarnos bueno ahora sí vamos a ir a hecho ¿ok? Efesio gracias por ver miren están atentos a la prega eso es eso me llena el corazón eso es lo importante de tener a mi esposo acá enfrente que en seco me dijo Efesio esa voz dulce que me llena el corazón bueno creo que son muchos versículos santa cena tenemos ok yo pues preso en el Señor os ruego candéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado Efesios 4 dijo no estoy fallando como predicador hermano disculpe Efesios 4 1 dice la unidad del espíritu lo dice ok buena dale yo pues preso en el Señor os ruego que significa os ruego no no exactamente viste así cuando tu novia te va a dejar ese mismo ese cuando tu novia te va a dejar te le tiran el pie por favor es el amor de mi vida no me dejes yo que voy a ser sin vos por favor ese es os ruego súplica llanto a eso se refiere se desmembra su corazón por pedirte que hagas esto esa es la palabra del apóstol os ruego que andemos como es digno de la vocación con la cual fueron llamados con toda humildad y mansedumbre soportandoos con paciencia los unos a los otros en que en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos es cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo y ahí habla de los dones espirituales el amor fraternal se trata de servicio como él dijo yo estoy preso en el señor les ruego que ustedes anden en esto cuál era la característica de los poderosos de la época cuál era la característica de la ciudadanía romana de la época ser personas mostrar su fuerza mostrar su poder la humildad la mansedumbre eran vistos como gente como características o atributos de personas con una eminente necesidad y porque no les quedaba otra o porque eran esclavos o algo el esclavo tenía que ser manso ¿qué es la palabra mansa? tenía que ser fuerte pero el amo le decía hace esto hacía hace aquello hacía se movía se movía con silbido no me había tenido que andar porque su amo era dueño literalmente de su vida si el amo decía no me sirve entonces él podía disponer de él entonces en la cultura de la época ser humilde y manso era una locura soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor no yo tengo derechos tengo derecho de reclamo tengo derecho de que se me ame tengo derecho de que se me reconozca tengo derecho de que se haga como yo quiero y que la gente haga también que me acepte como soy el amor de todos debe estar sujeto a mi felicidad no mi vida a la de los demás esto voy a continuar después esto está conectado está conectado porque después hablamos de los dones espirituales hablamos de que Dios dio dones a los hombres para dice llegar a la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto para que no seamos niños llevados por doquiera doctrina por estrategia de hombres sino siguiendo la verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor acá habla de los dones y habla de que la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo todo lo que hacemos es para la edificación del cuerpo de Cristo ¿qué significa edificar? hacer crecer entonces si Dios te puso acá en la iglesia es para que vos edifiques a alguien no para que a vos te construyan yo vengo acá para que me edifiquen construyanme no vos sos constructor Dios te dio por eso ahí habla después de los dones pero esto tiene mucho que ver con Filipenses 2 donde dice que Jesús siendo igual a Dios él no aferró a cosas como cosas que aferrarse sino que se despojó y se hizo en forma de siervo literalmente se vació ¿quién era Jesús? Dios ¿qué teníamos que hacer con él? adorarle ¿qué teníamos que hacer con él? reverenciarle entonces si él entraba a la congregación o entraba al mundo el mundo tenía que adorarle darle toda la gloria y todo lo demás pero él se hizo en forma de esclavo y en Filipenses 2 dice que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús ¿qué significa la palabra actitud? la misma manera de pensar de sentir de ser la misma idea no hablamos en el momento ay yo siento esto y me vacío y por amor entrego todo y me voy porque sentí así también te fuiste y le diste tu corazón a quien no correspondía porque entregaste tu corazón por sentimientos por lujuria ahí dice estratagema de hombres no cuando vos tenés esa mente de Cristo habla de tener el paradigma de Jesús la doctrina de Jesús el entendimiento claro él tenía el entendimiento claro de que era Dios pero él venía a entregarse y a vaciarse de su propia gloria y Pablo dice ustedes también tengan ese mismo paradigma de Cristo Jesús que entiendan bien gente linda que ustedes no son de ustedes sino que ustedes son en Cristo Jesús que no hay nada más lindo en la vida que despojarse de uno mismo para que Cristo sea el que gobierne ese es el amor fraternal y Pablo dice esa misma actitud que tenía Cristo tengan ustedes él era Dios él tenía los derechos y nosotros cuando venimos a la iglesia no podemos tener humildad mansedumbre no podemos soportar con paciencia no somos solicitos en guardar la unidad del espíritu ni el vínculo de la fe ni el cuerpo de Cristo somos capaces de desmembrar el cuerpo de Cristo porque creemos que tenemos derecho sobre todo y nos ponemos en el centro de la iglesia para ser primeramente amados antes que todos y cuando abrí la puerta de la iglesia y entras por primera vez acá estás esperando que todos te saluden estás esperando que todos hablen bien bien de vos estás esperando de que se te reconozca estás esperando de que la gente reconozca quién sos valorado tal es así que no sé si puedo decir este ejemplo pero tal vez Dios porque le veo para acá a Rodi que él salió literalmente 10 años consecutivos mejor amigo del grupo de jóvenes hacíamos votación también invisible y Rodi salía y una vez un varón vino no se puede estar acá el varón no te va a enojar el varón pero tal vez era otra iglesia pero tengo que decir tal vez esto él vino y Rodi estaba demasiado con los hermanos verdad y este varón ahí atrás nomás y Rodi ni Rodi le saludó esa es una prueba de Dios tremenda para vos hermanos porque Rodi es la persona que hay miles de testimonios no te digo 10 testimonios miles de testimonios de gente que entró acá y dijo cuando Rodi me saludó sentí el amor de Dios o sea si Dios permitió que Rodi no te salude hermano Dios estaba tratando tu corazón dice que Rodi le hizo un gesto eso ya es increíble entonces nosotros no tenemos la actitud de Cristo Jesús no somos humildes no nos miramos más que los otros pensamos que valemos más que los otros y si tenemos esa actitud es imposible hermanos imposible que vos tengas amor fraternal no vas a poder amarle al otro como le amas a tu hermano voy a leer acá algo que quité una teología sistemática pero no encuentro parece que anoté mal yo otra vez discúlpenme hermanos tiene que estar tiene que estar tiene que estar no acá se ve la cara de ese quien lo me da bueno una de las partes que leí estoy convencido que le quité una foto de eso que la palabra amor es agapeto y tiene que ver también con doulus que es siervo esclavo es un amor de sacrificio es un amor de entrega y doulus pues significa esclavo literalmente entonces si vos luego te estimas demasiado ya como vas a estar para servirle al otro vos siempre vas a pensar que tenés que estar por encima de la pirámide no abajo de la pirámide y el señor le dijo a todos si ustedes quieren ser el primero tienen que irse al final de la pirámide porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir como vamos a soportarnos unos con otros si nos creemos mejores que el otro como no va a haber murmuración entre nosotros y eso no puede ser debemos tener esa actitud y Pablo le está hablando a un pueblo gentil también en Efesios y le dice después en el 17 esto pues digo y requiero del señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón los cuales que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad habéis oído y habéis sido por el enseñado conforme a la verdad que está en Jesús despojados del viejo hombre debemos tener amor fraternal gente debemos dejar la murmuración debemos dejar no puedo más continuar porque ya es tarde pero después en Efesios 5 dice que andemos como hijos de luz y que seamos imitadores de Dios como hijos amados andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio quien de ustedes está dispuesto a entregarse en ofrenda y sacrificio por su hermano y dice que no se habla de fornicación inmundicia avaricia no se nombre entre nosotros como conviene a santo ni palabra deshonesta y dice también en otra parte en Efesios y en Colosenses que en Colosenses 3 que también esa avaricia y los pecados sexuales también son idolatría nosotros venimos a la iglesia y en vez de pensar en el amor fraternal pensamos en todo lo que nos conviene a nosotros y tenemos grandes ídolos en el corazón motivados por la carencia emocional que tenemos motivados por tantas cosas que nos hacen falta anhelando la felicidad humana apostando todo a este siglo y no en el venidero y hacemos ídolos en el corazón y cuando nos tocan esa parte los hermanos entonces nosotros tendemos a murmurar a hablar mal y causar divisiones cuando el hermano no se da cuenta que vos no sabes tu condición espiritual no sabes tu condición económica y todo lo demás toca un ídolo en el corazón ya te vas y armás grupismo te vas aquí para allá y no te vas a hablar directamente con el hermano a decirle hermano me sentí ofendido por tal comentario o le preguntaba en qué sentido dijiste lo que dijiste y ahí te das cuenta había sido que vos nomás tomás las cosas todas personal había sido el hermano estaba pensando en no sé otras cosas o nosotros los predicadores cuando estamos acá la mayoría de veces cuando predicamos se siente personal cuando nosotros hablamos y siempre pongo el ejemplo de mi sobrino que una vez dije una cosa y él dijo tío ¿por qué me hablas de lo que yo estoy viviendo? me dice ¿cómo yo a un chico de 15 años le voy a estar diciendo? porque justo yo dije y todo el día en el sofá jugando play no sé qué y se tomó por aludida el tipo tremendo le mando un saludo desde acá no te tomes personal entonces no tomamos forma personal porque tenemos un Dios muy grande en nosotros y ese Dios no es Cristo somos nosotros mismos edificamos nuestra propia gloria y tenemos que quitarnos dice después en Colosenses 3 por eso vestidos como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia una vez más dice Colosenses soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo pero no así también hacedlo vosotros si Jesús estaba acá que te iba a decir Jesús no viste todo lo que me hicieron no viste todo que injusto fueron conmigo no me tuvieron en cuenta me ningunearon no me invitaron al asado no me invitaron al fútbol fulana se compró igual que mi suéter igualita mis zapatos que sabes que yo llevo siempre en el culto no puede ser pero acá la vida dice entonces si tenés algo una queja contra otro que tenés que hacer perdoná si nosotros no tenemos estas verdades que le estuve diciendo muy difícil es que andemos en amor fraternal gente es importante que tengamos que cambiar literalmente de adentro para afuera esa es la verdadera fe la verdadera fe es de adentro para afuera si vos no tratás con los ídolos de tu corazón es muy poco probable que puedas mostrarte amigo con los demás hermanos y que puedas tener un amor fraternal con los demás una verdadera amistad que entre paréntesis ya le expliqué que hablamos de esto porque hoy vamos a celebrar el día del amigo ahí en al lado en el estacionamiento y que teníamos que traer regalos para el amigo invisible así se quedaban los hermanos realmente no armamos eso ¿saben por qué no armamos? porque si o si alguien se iba a olvidar entonces por amor a los hermanos le dijimos hermanos no vamos a armar porque alguien se va a olvidar y se va a quedar sin regalo así que bueno no debería ser así el apóstol Santiago nos enseña que el amor debe ser manifiesto vos no puedes decirle a una persona oro por vos y ves que tiene necesidad debemos suplir las necesidades de los hermanos debemos ser benignos misericordiosos y eso se hace con compromiso gente eso no se hace con emociones eso se hace con lloro eso se hace con sacrificio eso se hace con tener la capacidad de rozarte con el hermano como dicen proverbios en proverbios y otras partes de la biblia dice que el hierro con hierro se afila y así se queda la cara pulida la persona también que significa la palabra de Dios es espada de doble filo y acá estamos con nuestra espada cristiana que es el amor verdad hay que pensar porque algunos usan la espada literalmente para herir nomás la espada cristiana es el amor y el otro tiene su espada entonces en comunión como Dios crea la iglesia y es una unidad nosotros tenemos el deber literalmente de tener una coinonía entre nosotros un compañerismo un servicio un acompañamiento una edificación y cada uno con la espada espada con espada nos llevamos a edificar y nos llevamos a moldar a la imagen de Cristo no hay eso hermano de que tu hermano te ofendió y te vas y murmuras por ahí Mateo 18 el Señor puso las leyes si tu hermano pega contra ti o tienes algo contra tu hermano que vas a hacer vas a ir y vas a hablar con tu hermano vamos a hacer eso hermano legalmente me pongo nervioso porque demasiado poco tiempo tenemos y esta es una predica que tenemos que hacer doble predica de amor fraternal porque no pude entrar en la exhortación y era que bárbaro legalmente les digo porque esto tiene mucho que ver con la disciplina de la iglesia también el amor fraternal tiene mucho que ver con la disciplina eclesiástica y legalmente nosotros acá venimos y hacemos lo que queremos y no puede ser eso porque Dios puso en ese contexto puso pastores puso líderes maestros para que puedan edificar el cuerpo de Cristo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas que significa eso Jesús le dio la revelación a los apóstoles y los profetas entonces de ahí en más empezamos a construir la iglesia y para eso le puso a los maestros a los predicadores a los pastores para que podamos edificarnos unos a otros entonces la iglesia mis hermanos debe ser ordenada debe ser con compromiso la Biblia habla un amor fraternal un amor que se compromete un amor que se sacrifica un amor que literalmente está dispuesto también a someter su corazón a alguien nosotros pues estamos en el mundo que hoy te dicen no te tenés lo que acercar con nadie que te va a lastimar entonces hermano querido por favor escondámonos en un búnker porque todos nos van a lastimar sí o sí algunos hasta con los memes se se hieren reconozco hay memes que tienen su lado picante pero son casi no puede tomar a mal lo que pasa en el meme hermano no puede tomar a mal porque el hermano por whatsapp no te contestó tres cuatro días y te dejó en visto porque él no tiene la responsabilidad vos que sabes si el hermano tiene veinte mil mensajes en persona después te va y le decís oye va a tomar título personal en el whatsapp no me me dejó en visto fulano no es tal no ya no me quiere no me ama no sé de cosa cuando le ve en la iglesia la agarrá che varón te envió un mensaje si legalmente no te quise contestar y y va a tomar de forma personal espera va viste vieron como son se hieren se va a tomar de forma personal hermano en su casa está con su papá en su casa tiene que estudiar en su casa tal vez está con su esposa con su gente su trabajo tiene miles de responsabilidades que tal vez no te quería poner sabes que literalmente no puedo no sé y ahí en la iglesia te va y le preguntás bien sanamente si varón no me contestaste porque le dan ni ahí te molestó algo que te dije no qué pasó legalmente varón no tuve más tiempo estaban otra y no te iría a contestar porque qué sé yo no quería contestar no quería estar en el whatsapp quería hacer mis cosas ah mira tal cosa no la conversación sabe sobre qué se va a basar ahí no sobre lo que quería preguntarle o algo se va a basar en el por qué no le contestó el whatsapp y ahí ya y media hora de conversación de eso por qué directamente no bajan nomás ya che varón yo quería que me prestes tu pelota de fútbol y vamos a jugar con los muchachos hermanos queridos por favor tenemos que literalmente someternos unos a otros ahí después en otra parte de la biblia díselo sometanse unos a otros dice ahí en Efesios eso es amor fraternal amor fraternal no es vamos a dejar pasar el pecado porque queremos estar en unidad y queremos estar bien vieron que muy tarde ya estoy hablando de esta parte pero como hay santa cena es bueno hablar no es dejar pasar el pecado y que haya inmoralidad en la iglesia hermanos la biblia que dice con lo que dicen ser hermanos pero andan en inmoralidad en fornicación y en una vida desordenada ni a un comad y con ellos dice sino que confrontarlo en amor entonces el amor fraternal hermanos no es dejar pasar las cosas el amor fraternal es someterte también al otro que pueda haber tu debilidad y que pueda haber también tu pecado porque por un tiempo puedes esconder tus mañas o tus debilidades pero después cuando estás mucho tiempo en público la gente ya va a ver que soy bipolar literalmente en el buen sentido no hablo de la parte de enfermedad porque hay gente que sufre ese trastorno y es muy complicado y discúlpenme también no quise burlarme de eso pero en el sentido que tenés días malos o sos un carácter feo ¿entendés? ese que no es todo el día así hay veces que literalmente no quiere ni saludarle a la gente entonces eso se ve en comunidad pero el amor fraternal es ese que está dispuesto a bancarle a su amigo también en los momentos difíciles o cuando es Argel o cuando es Al y tenemos que aprender porque yo no quiero hermanos y no queremos como iglesia que la murmuración corra aquí para allá vos tenés la responsabilidad vos que escuchaste tenés la responsabilidad de cortarme eso en última instancia dice la Biblia que se le avisa a la iglesia y al pastor si hay confrontaciones se le trae un testigo y el testigo no quiere ahí vengan rápido con el pastor porque yo no estoy ahí y vamos a tomar una intervención de última se le tiene por gentil republicano pero vos no podés estar poniendo oído al chisme vos no podés prestar oído vos sabés que la hermana fulana es así luego como yo entre cristiano o fulano va a ser así eso yo no ni en el mundo no escucho yo en el colegio jamás escuché así vos sabés que el fulano es así y empiezan ahí el mengano si vos sabés que él o es así en la iglesia no se puede escuchar eso nunca entonces el amor fraternal ¿qué te dice? venía con una tijera espiritual hermano ahí cortas obviamente espada de doble filo no vaya a pensar que vos sos no sé el exhortador por naturaleza Juan del Bautista no amor misericordia en pregunta hermano tal cosa esto estoy viendo hablar de fulano porque vos no le decís en la cara las cosas él sabe que vos estás diciendo lo que vos estás diciendo acá porque saben cómo comienza el chisme uno dio una información el otro escuchó una información y el que escuchó la información se va y da la información y uno ya toma título personal y después cuando le cuentan al hermano fulano está hablando lo mal de vos vos no sabés también si el tipo estaba contando chistes o no sé por eso es que tenés que ir a hablar y preguntar hermano para que no haya chisme anda y preguntarle che fulano vos me estás sano contra mengano no tenés algo en tu corazón no hay una herida no te pasa algo y tenemos que tratar nuestros corazones como les digo las heridas reconocer delante de Dios y poner delante de Dios y llorar delante de Dios lo que te duele y después ya en tu mente ser fuerte en el sentido de que llenarte de la palabra de Dios edificarte en Cristo pero nosotros acá como si nada hermano después yo me entero todas las cosas por el Instagram no puede ser ni eso sin querer ahí se filtra que me pusieron en Cloud Friend y a veces Dios permite eso por eso dice en la Biblia que atendé cuando vas a hablar porque los pajaritos del cielo escuchan es una manera de decir que a veces en tu menos momento pensado en la providencia de Dios Dios permite que alguien escuche ciertas cosas que está haciendo en secreto y la Biblia dice que tenemos que andar en luz el amor fraternal hace que el otro anda en luz no en la oscuridad y saben para qué para ayudarnos para mantenernos cerca al cuerpo de Cristo para que estemos avivados en el Señor con esto termino Dios también puso dones a la iglesia obviamente que son para edificación gente también que se dedica a tiempo completo al cristianismo al perdón al al cristianismo al al servicio a la vocación al ministerio pero nosotros no podemos separar entre los laicos y los y los y los los sacerdotes los como los sagrados todos los hijos de Dios somos cristianos a tiempo completo la iglesia es a tiempo completo vos no te puedes ir acá un rato sos de la iglesia y salir allá afuera y ya no sos de la iglesia tiempo completo somos todos no puedes separar hay gente que obviamente está para para dedicarse a tiempo completo porque la Biblia habla que son los pastores los maestros quienes Dios llamó para enseñar posteriormente hermanos vemos también que hay otros dones en la congregación y son para todos si vengan ya los músicos por favor y dice que esos esos dones Dios te dio para edificar el cuerpo de Cristo que el Espíritu Santo te dio esos dones para provecho y disculpame me bajo ese rato y me quería bajar porque esto pues es algo que yo como pastor le quiero decir a usted tenemos que pasar a otro nivel como iglesia tenemos que dejar de ser una iglesia despersonalizada tenemos que ser personalizados en que en el amor despersonalizados cuando son las ofensas porque tenemos que aclarar preguntar Dios te dio dones hermanos pero si vos no usas tus dones quiere decir que vos no estás siendo una persona de amor fraternal porque Dios te dio esos dones para provecho de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y vos decís pero como yo que dones sé pastor que tengo y como vas a ver si no servís tenés que irte vos sos el primero tenés que agarrar una silla esto agarrar una biblia le enseñar a los hermanos ves y ahí Dios te va a ir viendo de todas maneras todos tenemos un don general en cierta en cierta medida pero después Dios te va estirando más hacia un lado a mí el Señor cuando empezó a ponerme palabras para las personas cuando empecé a orar por la gente yo venía hermano voy a orar por vos 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 y ahí el Señor parece que despertó algo porque eso tampoco no es algo no es algo así como se dice que era este don y después ya no hay más este no más era que Dios te dio porque la Biblia dice que procuremos los mejores dones y eso que significa busquemos anhelemos porque porque es todo viene del amor el don del amor porque vos por ejemplo anhelas el don de edificar a la iglesia entonces vos agarras y vas a procurar los mejores dones y vos decís yo no tengo el don de servicio tal vez no soy paciente pero como tanto le amo a mi hermano y quiero hacer la obra de Cristo yo me voy y empiezo a hacer empiezo a hacer y después te das cuenta que tenés la capacidad increíble de trabajar de organizar de servir a los demás de proyectar y además Dios no va a darte los mandamientos si es que no lo podés hacer donde la Biblia dice en hebreos abiertamente estimulense en el amor dice vos sabes lo que es estimular te voy a dar un ejemplo por ejemplo hay gente que se queda en cama por mucho tiempo por alguna enfermedad o alguna situación y se le contrata un fisioterapeuta y viene y empieza a estimular los músculos porque si mucho tiempo están parados la sangre deja circular el músculo pierde su fuerza su energía entonces empieza ahí a hacerle y empieza a estimular para que eso empiece a tener vida de vuelta ahora tenemos un hermano a quien amamos muchísimo que Dios está haciendo un milagro en su vida tuvo un ACV quedó en cama su coma era prácticamente irreversible y de la nada ahora está reaccionando y ya se está yendo un fisioterapeuta y ya le empieza a hacer los gestos y él así empieza a moverse y todo eso yo también tuve un conocido de la familia que tuvo una situación de un derrame facial y no de la familia del trabajo y también empezó a hacer trabajo y después de casi menos de un año él ya tenía la cara normal estimular mover para que eso tenga vida de vuelta activarla al hermano vos sos el dueño de la estimulación vos sos el rey de la estimulación vos sos la mano de Cristo vos sos el corazón de Cristo vos sos la mente de Cristo vos sos el representante de Cristo y Dios te puso para amar fraternalmente y edificar el cuerpo de Cristo vos sos el que tenés que generar comunidad vos sos el que tenés que generar unidad vos sos el que tenés que pelear para que el cuerpo de Cristo persevere y cada día esté más unido porque vos sos el agente de Dios o si no Dios a quien va a usar si Dios escogió usar a su iglesia como les digo el amor no puede ser abstracto necesariamente debe haber una evidencia del amor como sabes que el amar al hermano porque le servís con lo que Dios te dio nadie te dice que des lo que no tenés nadie te dice que le quites el pan a tus hijos para dar los demás pero a lo mejor no tenés económicamente pero podés dar tu tiempo ya te capacitaste en las cosas de la iglesia tomaste ya los cursos que más que vencedores da para edificarte y hacer que vos conozcas la palabra y puedas después edificar el cuerpo de Cristo ustedes que no son miembros de la iglesia ya conocen todos como es más que vencedores para que ustedes puedan comprometerse a más que vencedores y puedan decir acá quiero servir o viniste y empezaste a juntarte con los hermanos y eso y empezaste a decir no me gusta esto no me gusta aquello no solo por los que no son miembros de la iglesia porque los miembros de la iglesia también hacen eso y generalmente contra el liderazgo no me gusta lo que dice el pastor lo que esto lo que aquello tenés la libertad hermano pero nos traigas murmuración no tenés libertad para estar pecando y traer división entre los hermanos no tenés Cristo prohíbe eso pero tenés la libertad de venir a decirle en la cara a los pastores porque somos pastores amorosos y presentes en esta congregación no es que yo vengo acá nomás y me subo y después yo ya me voy directo entro por ahí y me subo y ya me voy en mi auto y me voy tipo celebridad no es que yo me voy a ir por la puerta de acá esta puerta de ya me voy ya así pastor tócala 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 y me voy no es así vos no ves que el pastor en vídeo viene y no se sienta acá ahí está ahí se siente el tipo está ahí en la alabanza ahí está no entró por allá no es que hizo todo un gesto después sale ahí todo escondido se va el tipo por acá otra sale y yo creo que todos los pastores hacemos eso obviamente es pandemia pero yo generalmente estoy en casi toda la actividad de los jóvenes entonces tenés toda la libertad de decirnos la cara lo que no te gusta ahora a los que no son miembros tenés también la libertad pero yo te diría como nosotros tenemos una manera de hacer las cosas primero conocenos por eso nosotros pedimos un año que se congreguen estudien y vean todas las cosas conocen o no nosotros así te mostramos verdaderamente quiénes somos no estamos ocultándote nada acá más que no te ocultamos nada entonces conocenos y decir esta es la iglesia donde yo quiero estar voy a ver cómo es tal cosa le voy a preguntar a los pastores ves si se enseña alguna herejía acá algo que no es bíblico o que acá no se ame como la Biblia nos llama que amemos entonces si acá falta amor y vos sos amoroso te pido que venga entonces y nos inunde con tu amor verdad si estamos para edificar el cuerpo de Cristo pero no es puntual esto no es para criticarle a alguien específico sepan eso sino que es para traer un orden en la iglesia porque la Biblia dice amor fraternal así como vos querés que te traten tratale a los demás y si no practicamos eso quiere decir que no somos valientes no tenemos el quilaje necesario para estar dispuestos a afrentar también a enfrentar las afrentas como ese grupo de creyentes que se permaneció unánime partiendo el pan estando dispuesto a que se le persiga que se le burlen de ellos y también perder sus bienes están dispuestos y tenemos que ser valientes para amarnos también así que gente les pido que seamos ordenados en la congregación les pido que confrontemos el pecado con amor si alguno anda desordenadamente nuestro deseo es restaurarle nuestro deseo es involucrarte en el cuerpo de Cristo con un espíritu de restauración y manso en amor en misericordia porque eso es lo que Dios quiere Dios es el primero que amó y si nosotros amamos es porque Él nos amó primero así que gente linda te quiero pedir creo que tienen acá sus sus vasos hay muchas más cosas que decir y les pido perdón por no haber sido más puntual en mi predicación hay demasiadas riquezas Cristo fue el que nos amó y la iglesia también se reúne para adorar a Dios ¿por qué adorar a Dios? porque Dios es Dios obviamente entonces adoración ¿qué significa? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad no significa adorar significa reverenciar es la palabra adorar significa literalmente postrarse a alguien esa es la palabra me postro pero cuando la palabra de Dios habla de adorar habla de espíritu habla de tener un corazón rendido a Dios dispuesto a que Dios haga su obra en la vida dispuesto a tenerle a Jesús como Señor y salvado habla de una fe genuina habla de algo real espíritu y en verdad no habla de una emoción habla de algo real que pasó en el corazón de una transformación interna para estar con Cristo y para adorar verdaderamente a Dios cuando venimos y le alabamos le exaltamos a Dios ¿saben por qué hacemos todo eso? porque entendemos en el corazón que Él nos perdonó nuestros pecados porque por eso le adoramos entonces si hay alguno acá que todavía no entendió que esto se trata de que Jesús te perdonó tus pecados se trata de un encuentro personal con Dios se trata de nacer de nuevo para ver el reino de Dios yo quiero decirte que hoy puede pasar eso en tu vida no necesitas esperar más hoy podés venir a Dios con arrepentimiento hoy podés tener un encuentro con Cristo donde literalmente Dios hace una obra interna y le adoramos a Dios en espíritu en verdad donde venimos a reconocerle a Dios nuestras maldades nuestros errores estamos en el fondo dispuestos a obedecerle a pedirle perdón a quien tenemos que pedirle a perdonarle a los que nos ofendieron a tener un trato de amor de paz como dice la escritura pensando bien en todo lo bueno en todo lo puro todo lo honesto cantando himnos y salmos en el corazón porque hay alegría porque Dios perdonó nuestros pecados padres en el corazón están a hay reliega que la静ca se trata áng kav cariña v o o que o Oh o o